Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a presentarles mis favoritos de cuidado de la piel. Por allá en un video de favoritos les había dicho que me tocó dividir las cosas de cuidado de la piel de las de maquillaje. Y en ese video les presenté mis favoritos de maquillaje, esta vez van a ser de cuidado de la piel. Y además como un plus, algo que ustedes me pidieron, voy a suacharles toda la nueva colección Fusión Otoñal de Vogue Cosméticos. Recuerden que tengo Instagram y por aquí les dejo mi arroba para que vayan y chismoseen por allá. También por allá abajo hay un botón rojo para que se suscriban. Si escuchan algo raro es que Celeste, mi gata, ronca y está allí. Y sin nada más que decir es hora de que yo diga a Let's Go. Bueno mis chicos, voy a empezar por las mascarillas y voy a mostrarles esta primero. Es de Diamond Skin y es una mascarilla de arcilla, mirenla allí. Hagan de cuenta que es como una plastilinita. Cuando uno se la aplica se siente súper rico, refresca bastante la piel. Pero no la deja tirante, sino que deja una sensación como hidratada en la piel. Y además me ayuda como a secar los granitos que tenga activos. Es súper buena para eso. También para regular la producción excesiva de sebo. Y limpia profundamente, eso es lo que esta mascarilla promete. Y la verdad es que sí, cuando uno se la retira se siente bastante fresca. Esa es la sensación que les digo. Pero no se siente como ese efecto tirante que a veces nos deja. Eso sí, es por el tip que siempre les he dado en mi Instagram. Que no dejen secar las mascarillas de arcilla, sobre todo si su piel es sensible. Porque cuando las dejamos secar como que se exceden deshidratando nuestra piel. Y no vamos a obtener sus beneficios, sino como la parte que es un poquito más agresiva de la mascarilla. Entonces siguiendo con ese tip, por ejemplo, lo que ustedes deben hacer es que esta se debe dejar 10 minutos. Aproximadamente unos 4 o 5 minutos la mascarilla ya se está secando. En ese momento yo rocio agua de rosas. Puede ser agua común y corriente o lo que ustedes tengan. La cosa es mantenerla humedecida. Y seguir esperando los 10 minutos que por ejemplo esta nos dice que esperemos. Si su mascarilla en específico dice 15, 20 o lo que sea que diga. Entonces ustedes van a ir rociando cada vez que sientan que la mascarilla se está endureciendo y secando. Esto con las mascarillas de arcilla. Otro producto que he usado de manera continuada desde ya hace un tiempo. Es esta mascarilla. Que es una exfoliante de la marca Skin Food. Es una mascarilla coreana y es como les digo para exfoliar. Esta es de azúcar negra y jengibre. Y ustedes no se imaginan lo delicioso que huele y lo buena que es. Al menos a mí me ha ido muy bien con esta. Sin embargo no es para pieles sensibles porque los granos pueden ser muy grandes. Ellos se van deshaciendo a medida que uno va haciendo la exfoliación. Son siento yo suaves con la piel. Suaves en la medida que tú no presiones demasiado porque así no se debe hacer la exfoliación física. Es algo muy suave que debes hacer. Ninguna presión. Que tú veas que la piel se está como hundiendo para nada. Simplemente por encimita. A mí me funciona muy bien. Después del masaje lo que dice la mascarilla es que hay que dejarla aproximadamente 15 minutos. Y en este tiempo tú sientes que de verdad la mascarilla hace efecto. Deja la piel mucho más lozana y limpia. Y hace que los productos que pongas después de lavarla se absorban súper bien. A mí también me ha ayudado con la cuestión de los granitos. Y algo muy chévere de esta mascarilla es que tiene en proporciones muy mínimas. Ha sido mandélico o glicólico. Ya no me acuerdo cuál de los dos. Pero este ayuda a que tengamos como un emparejamiento en el tono de la piel. Pero no es algo agresivo. Por otro lado, este chiquito de aquí la verdad es que me ha enamorado muchísimo. Esto es un cleansing balm. Viene con su propia cucharita para extraerlo. ¿Qué es un cleansing balm? Es uno de los medios para hacer la primera limpieza que sería como en aceite o en bálsamo. Para deshacer todo el maquillaje. O para deshacer todas las cositas que vengan, provengan o contengan aceites. Como por ejemplo, si ustedes no se maquillan. De todas maneras, yo lo uso en menor cantidad que cuando me maquillo. Pero lo uso para remover totalmente el protector solar. Y créanme que desde que hago esto, siento que la piel permanece más limpia. Que no tiene tantas impurezas. Que no me salen tantos granitos. Y es algo paradójico. Porque pensaríamos que algo que es como aceitoso, va a causarnos lo contrario. Que tengamos mucha más producción de grasa. Pero esto no es así. Y es súper curioso. Ayuda a mantener los poros limpios de puntos negros. Y desde que lo estoy usando, también me salen menos granitos. La limpieza efectiva, de verdad, es lo mejor que le podemos entregar a la piel. ¿Y qué pasa con esto? Les voy a mostrar. Mírenme aquí. Él es un bálsamo. Como algo durito. Tiene una consistencia durita. Pero a medida que nosotros lo masajeamos. Y que entra en contacto con el calor de la piel. Se va convirtiendo en un tipo de aceite. Pero cuando lo humedecemos. Con el agua que sea. Miren, se va transformando. Y va emulsionando. Se va convirtiendo como en una leche limpiadora. Y esto nos termina de ayudar para limpiar. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Deshacernos de esto. Limpiar totalmente. Y después pasar a la segunda limpieza. Que sería el jabón. Para ya terminar con la piel súper limpia. Y algo muy chévere que me gusta de eso. Es que para nada permite que la piel quede tirante. Al contrario, queda hidratada. Pero para nada oleosa. Y yo estoy encantada con la magia de estos Cleansing Balm. Yo todos los días que lo uso. Después de usarlo. Voy lavo esta espátula. Para no contaminar el producto. Recuerden que todos los productos mencionados. Se los dejo abajo en la cajita de descripción. Voy a continuar con un agua termal. No sé si yo ya les había mostrado la de Aven. A mí me gusta mucho el efecto que deja el agua termal. Para mí se ha convertido en un indispensable. No necesariamente lo es en todas las rutinas. No es algo que tú tengas que tener sí o sí. Pero a mí me cambió por completo la rutina. Siento la piel mucho más hidratada. Es muy bueno para refrescar. En cualquier momento te la puedes aplicar. Yo me la aplico después de hacer ejercicio. Antes del tónico. Y de verdad que es como un plus para la piel. Yo compré esta de Uriage en vez de la de Aven. Simplemente porque pues me llamó como más la atención. Y porque tiene un precio menor. Simplemente porque Uriage es un laboratorio más nuevo. Entonces como que las cosas son un poquito más económicas. Y es del mismo tamaño que la de Aven. Es enorme. Tiene 300 mililitros. A mí esto me dura aproximadamente dos meses y medio. Una cosa así. No dura mucho porque yo la uso en el día, en la noche. Después de hacer ejercicio. Muchas veces cuando me maquillo. Esto me encanta. Además que también voy a seguir con un tipo de tratamiento. Este es la crema Cicalfate. Esta me ha servido mucho cuando tengo algún tipo de lesión cutánea. Algún tipo de heridita en la cara. Por ejemplo mis gatas a veces tienen el vicio de aruñarme aquí. Yo no creo que ustedes lo alcancen a ver. Pero tengo un aruñetazo muy superficial. Pero me sirve para esto y alivia súper bien. Ya cuando los granitos están libres de grasa. Y están desinflamándose. Me lo aplico un poquito por encima. Y este sirve muchísimo. Ayuda a que las bacterias no proliferen. A sanar mucho más rápido. Esta cremita es excelente. Fue mi salvación. Yo la compré cuando me quemé el rostro. Yo les conté por aquí en un video hace bastante tiempo. De verdad que excelente. Además que gracias a esta cremita fue que conocí el agua termal. Por otro lado tengo aquí un humectante. Este es en versión gel. Ya este se me acabó. Pero yo tengo aquí como un mini reemplazo. Después voy a comprar el grande. Esto es un gel. Les voy a mostrar su consistencia. Y es mega baboso. Así como lo ven. Pero se absorbe súper bien en la piel. Y me llama mucho la atención que sea un humectante. De verdad sí sella la rutina. Y es un humectante muy muy ligero. Eso me encanta. Porque para pieles que de pronto produzcan mucho seo. Y no les gusten las consistencias aceitosas. Pero quieran un humectante. Esta es una opción súper bien. Tiene un olor particular. Que puede que no a mucha gente le guste. Pero pues yo lo ignoro. El olor se evapora al momentico. Además que este chiquito de aquí es de una marca colombiana. Y por último pero lo menos importante. Tengo este chiquito de aquí. Que se ha convertido de verdad en uno de mis favoritos. Es el soufflé hidratante de la marca de planta. Este es un emprendimiento colombiano que me gusta demasiado. Les voy a mostrar la consistencia. Siento que es muy parecida a la del humectante de aloe vera. Pero no es pegajoso. Y una vez queda en la piel. Tú sientes que de verdad como que te está penetrando. Y está sellando la rutina. Hidrata y además humecta. Y el olor que tiene es como tan especial. Deja una capa por encima como pegajosita. Pero no es nada pesado. Parece que fuera como una capa protectora. La verdad esto me gusta mucho. Y debajo del maquillaje sirve súper bien. Y bueno mis chicos. Ahorita sí les voy a mostrar los swatches de los 8 labiales. Que pertenecen a la nueva colección Fusión Otoñal de Vogue Cosméticos. Les cuento algo especial de esta colección. Y es que tienen como una fórmula nueva. Como ustedes ven aquí. Si alcanzan a leer. Allí dice acabado mate en este sticker. Y realmente mejoraron la fórmula. Así que les voy a mostrar los swatches. Y a contarles cuáles son mis favoritos. Este de aquí es el tono nuez. Y este definitivamente es mi favorito. Se los voy a ir mostrando como en el grado en que me gustan. Como ustedes pueden ver allí. La cobertura siento que es mayor. A lo que normalmente estábamos acostumbrados. En los colorisimo líquido de Vogue Cosméticos. El pigmento ahora es más sólido. Este de aquí es el tono Ocaso. Una particularidad de estos tonos. Y los que les voy a seguir mostrando. Es que yo siento que no los hay en otras marcas. O en otros tonos de colorisimo. Porque a veces como que hay mucha repetición. Y se parecen. Solo hay tres. Que son los que menos me gustan. Que siento que se parecen como a otros. Pero estos que son así verdaderamente otoñales. La verdad es que no los había visto. Y me parecen divinos. Este rojo precioso es fruto silvestre. Este de aquí es otoño. Este es el que llevo en mis labios. Merlot. A este siento que le falta un poquitico más. En cuestión de pigmentación. Al lado de sus compañeros. Pero la verdad puede ser simplemente por el tono que es. Los que son como morados. Los vinos siempre son un poquito más difíciles. Y bueno. Estos son de verdad mis favoritos. Los que más me gustan. Estos tres de acá. Como que uno. Porque simplemente no es mi tono. No me queda bien. Y estos dos. Como que pues no me llaman la atención los tonos. Pero se los voy a mostrar de todas maneras. Porque puede que a ustedes sí. Este es fusión otoñal. Este es el tono cálido. Y este es el tono bruma. Y bueno mis chicos. Ahí están todos los swatches de la nueva colección de Vogue Cosméticos. De colorísimo líquido. Y mis consideraciones al respecto. Se los vuelvo a mencionar. El primero es nuez. El segundo es ocaso. Este. Fruto silvestre. Otoño. Merlot. Fusión otoñal. Como la colección. Cálido. Y bruma. Y bueno mis chicos. Espero esto les haya gustado. Estos favoritos de cuidado de la piel. Con un plus de la nueva colección de Vogue Cosméticos en labiales. Recuerden que tengo Instagram. Y me pueden ir a chismosear por allá. También hay un botón rojo para que se suscriban. Muchas gracias por ver. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.